Yuridia dice que para ella la academia fue como una cárcel, como si estuviera tras barrotes. Escúchala aquí. Fue a la cárcel. ¿Qué pasó contigo? Me fui a la cárcel. Entonces él se fue a la cárcel y yo me fui a otra cárcel. Gaby Spanik dice que sigue soltera, le gustaría tener un novio que no le pidiera dinero. Escúchala aquí. Un super grande, que no tenga complejos, que me deje ser, que no quiera dominar mi vida, ni mis cosas, ni mi dinero. Y entonces, y que sea muy tierno.